Hola, ¿qué tal? Te saluda Jonette del canal Makeup Luxe y hoy te traigo mi top 5 de lipsticks para este otoño 2019. Pues ya empezó el otoño, mi temporada favorita de todo el fucking año, gracias al cielo, y te traigo mi top 5. De los lipsticks que más uso y voy a usar para este otoño 2019, que por supuesto ya empecé a usar desde el primerísimo de septiembre. Para mí en ese día ya empieza el otoño. Bueno, comienzo muy rápido, no sé si hacerlo, como que usando los colores más decentes y luego los más fuertes, más locochones. Y como te dije en el video del año pasado, para el otoño del 2018, si a ti te gusta ese color, que está bien fuerte, bien escandaloso, muy ridículo para mucha gente, que te valga una pelona, tú póntelo si a ti te gusta y si tú sientes que te siente, te sienta bien el color, te sientes cómoda con él, póntelo y que el mundo ruede. Comienzo con un nude, este lo puedo usar cualquiera, es de la marca Stila, este lo puedes encontrar en Ulta, en Ulta Beauty. Este es el tono Fia, y es un nude, un nude, como un y corriente, como tú puedes ver. Me encantan estos lipsticks de Stila, líquidos, con, yo jateo el swatch, que terminan, ¿qué está pasando? Ahí está, que cuando secan, secan en mate, pero sientes tus labios súper cremositos, porque no te los craquelan, no te los llena de, de cómo, mira, si ves, no te hace pellejitos, súper padrísimo, y mira qué bonito color para este otoño, te haces un Smoky Eye, te lo pones este y vas a traer unos hojazos de Pocah Mouser. Ahora tengo un naranjita, porque el otoño tiene sus colores naranja, café, amarillo, calabazas, pumpkin patch, Piazel, pumpkin patch letay, y ya me fui de, ya sé, ya me salí del tema, yo lo sé, Halloween, Spooky Time, bla, bla, bla. Pues te traigo este, que es baratito, este, pues es de alta gama, pero este es barato, Milani. Esta marca es muy barata, pero son buenísimos. Los lipsticks de Milani son de excelente calidad, son baratos, de 3, 5 dólares en Walmart, Target, Walgreens, CVS Pharmacy. Este es el tono 52, Coral Addict, y es un naranjazo hallowinesco, un naranjazo de otoño, un naranjazo de calabaza. Vea qué hermosura de naranja, precioso. Como puedes ver, pues este no es mate, es este brillosito regular. Este de cada estila, te lo puedes estar retocando, si tú quieres, pero rara vez vas a ocupar retocarlo, porque se queda mucho tiempo en los labios. Pero este sí, pues obviamente al besar, tomar agua, comer, tienes que retocarlo porque se te va a ir, se te va a borrar. El siguiente es otro de Milani. Este es el tono 65, me encantan los empaques de Milani, así doraditos, bien nice. En Matte Glam se llama, y es así tal cual. Como vienen los colores de la parte de abajo, este es el color tal cual de Lipstick. Y sí, es un morado precioso, huele riquísimo, huele como a vainilla. Aquí te hago el swatch. Y este es mate, como lo dice el nombre. Mate, mate. Aunque este sí lo tienes que retocar. Un truquito, si quieres que te quede tal cual el color, como aquí abajito o como la barra, ponte, antes de aplicar el lipstick, ponte con el dedo corrector. Y luego te aplicas el color, el lipstick, y te va a quedar el color exacto. Exacto. Recuerda que muchos tenemos los labios con una pigmentación diferente. Por ejemplo, unos los tienen, tienen labios rosas, otros tienen labios rojos, otros tienen labios morenos, otros tienen los labios negros, otros tienen los labios blancos. Ahí varía, entonces el color no va a ser el mismo. Pero si pones el corrector antes de aplicar tu lipstick, te va a quedar el color real que viene en la barra o en el tinte del lipstick líquido. El cuarto es otro lipstick baratito, pero de muy buena calidad, que son estos de E.L.F. También está muy bello el empaque. Este es de la línea Matte Lip Color de E.L.F. Y este es el tono Scarlet Night. Me dijo las canciones que estaba oyendo. No sé si se escuchan en el video. Y es así. Para esos labios tan, que se noten, que sean bien notorios, Bold Lips, que son muy, muy comunes. Ay, qué fea raya, me salió toda gorda ahí con bordes. Que son muy notorios en el otoño. Estos colores así fuertes, oscuros, bonitos. A comparación de estos dos que también se usan. Se pueden usar en el otoño. Y el último lipstick ya es una marca de alta gama. De Kat Von D. El empaque es precioso. O sea, ve esto, qué bonito. Está bien bello. Este es en el tono Poe. P-O-E. Bueno, P-O-E. P-O-E. Poe. Es un azul morado. Huele a vainilla también. Ahí se ve como negro, pero no. Mira, ya que lo acerco a la luz, puedes ver los destellos. Este también, obviamente, es en mate. Pero también lo debes de retocar. Tiene unos destellitos. Ojalá se aprecien en la cámara. Unos brillitos ahí muy levesones. Pero sí, como puedes ver, es un azul morado. Qué bonito está. Bien vampiresco. Bien precioso. Y sí, estos son mis cinco tonos para este otoño 2019. Por favor, dime en los comentarios qué te parecen. Si te agradan, si no te agradan. Yo ya me los he estado poniendo. El que traigo es... No recuerdo si lo hice para el otoño 2018 o el otoño 2017. Pero también es uno de mis favoritos. De Make Up Forever. De la marca Make Up Forever. En el tono Artist Liquid Matte. Y mira, el color es así. Pero los labios como que se oscurece. Bien bonito. Bien riquete, chulo. Por favor, también dime en los comentarios cuál es tu top 5 de lipsticks para el otoño 2019. Mándame fotitos también en Facebook o por mensajes en Instagram para postearnos en los stories. Porque a mí también me gusta ver qué tiene, cuáles son los gustos del público que me mira. Si les gusta lo que yo les muestro, lo que a mí me gusta. Yo también quiero saber qué te gusta a ti. Entonces, espero te haya gustado este video. Me ayudes a compartirlo en tus redes sociales. Me regales tu like. Compartas este video también. Y pasas por mis redes sociales también. Muy fácil. Make Up Looks en Facebook e Instagram. Nada más. Y si no te has suscrito a mi canal aún, ¿Qué estás esperando? Suscríbete. Y ya sabes que nos vemos en un próximo video. Bye.